Y hola que tal, los saluda Tuxativa y les traigo una noticia el día de hoy. Bueno pues, video de una mujer en silla de ruedas que trata de subir una escalera eléctrica. Bueno, ¿qué pasó? Esto pasó en Estados Unidos hace poquitos días nomás. Y me parece muy estúpido, ¿no? Una señora que está en silla de ruedas pretende subir por una escalera eléctrica, prácticamente teniendo el elevador, no sé, a 15 metros o a 10 metros donde estaban esas escaleras. Bueno, pues le dio hueva, dijo, ah, no, voy a subirme a la escalera, ¿no? Bueno, pues allá con su silla de ruedas eléctrica va y... ¿Quieren saber lo que pasa? Bueno, vean el video a continuación. Esto les muestra una vez más que a veces nuestra tontería, nuestra huevonería, nos trae muy feos resultados, ¿no? Y eso lo muestra en el video que te voy a dejar a continuación. Así que me despido, Fit Duxa, la de favoritos comenta, mucha gente dice que fue culpa de la vieja, otros dicen que por floja, no sé. Así que ustedes comenten, vengan al video y ustedes comenten. Me despido, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chau. Gracias. Gracias.